Hola, ¿qué tal estudiantes de primer año de secundaria? En esta semana 6 vamos a ver la última parte de factorización que corresponde a el método de la aspa simple. Y vamos a ver algunos ejercicios. Este método es muy importante porque lo vamos a ver durante el tema de ecuaciones. En el tema de ecuaciones es por eso que necesitamos sobre todo entender cuándo se utiliza y para qué se utiliza. Vamos a ver entonces qué es este método. El método de la aspa simple es un método que permite factorizar trinomios de la forma a x al cuadrado más bxy más c y al cuadrado. Mira, observamos que este polinomio es un trinomio. En realidad es un trinomio, como lo dice aquí arriba. Y tiene esos términos particulares. Tiene x al cuadrado, x a la 1 y acá no hay x. Ojo que los extremos son cuadrados perfectos. Ya el que acompaña a y c. Bueno, vamos a ver que esta es la forma general para poder utilizar el aspa simple. Si no tiene esa forma, no se puede. ¿Y en qué consiste? Este método consiste en descomponer los factores extremos. Ya en factores los extremos. Factores significa dos números que multiplicados te den. En este caso a, x al cuadrado y c, y al cuadrado. Ahora, estos son los factores. ¿Ya? Y se escriben en forma horizontal. Pero, para comprobar que realmente son los factores, se multiplican en aspa y se suman. De tal manera que me debe dar el término central. Vamos a ver antes un ejemplo. Pero, dice allí, se realiza un producto en aspa y los resultados se adicionan. Dicho resultado debe ser idéntico al término que está en el centro del trinomio dado. Es lo que les decía. Vamos a ver ejemplos. Ejemplo 1. Tienes que factorizar este polinomio. Fíjate que es un trinomio. Entonces, probablemente lo podamos resolver por aspa simple. Como es un trinomio de esta forma, de la forma que enunciamos anteriormente, entonces dice que podemos usar aspa simple. ¿Qué o cómo es el método? Se descomponen los extremos, siempre y cuando el polinomio esté ordenado, se descomponen los extremos en factores que multiplicados te den x al cuadrado. x por x, x al cuadrado. Y que te den multiplicados 6. 3 por 2 es 6. Más por más es más. Hay que recordar la ley de signos. Y ahora comprobamos el término central. Multiplicando en aspa. 3 por x, 3x. Y 2 por x, 2x. Si sumamos 3x más 2x, me da 5x. Entonces, ¿cuáles son los factores? Finalmente, me quedaría que los factores se escriben en forma horizontal. x más 3, ya, por x más 2. Entonces, ya está la equivalencia. x al cuadrado más 5x más 6 es igual a x más 3 por x más 2. Y ya logré factorizar. En el ejemplo 2, también vamos a factorizar. Fíjate que allí tienes dos variables, x y y, pero igual es un trinomio. Vamos a comprobar que efectivamente se puede resolver por aspa simple. ¿Qué dice el método? Cuando descomponemos los extremos, los extremos x por x y y por y, dos números que multiplicados me dan menos 35, es más 7 por menos 5. Más 7 por menos 5, menos 35. ¿Y por qué repongo al 7 positivo y a 5 negativo? Porque al multiplicar en aspa me debe salir 2 positivo, 2xy. Mira, multiplica 5 menos 5y por x menos 5xy, más 7xy, más 2xy, si me queda. Entonces, ¿cuáles serían los factores? Los factores serían, o se escriben en forma horizontal, x más 7y por x menos 5y. ¿Ya? Entonces, podemos escribir ya la respuesta. Este trinomio es igual a x más 7y por x menos 5y. Bien, y ahora vamos a ver algunos ejercicios de aplicación, que sobre todo les van a servir como problemas o de ayuda en algunos ejercicios que están planteados en el modo. La primera pregunta dice, ¿un factor de este polinomio es? Vamos a ver la solución. Ese polinomio, como está, pareciera que no se puede factorizar. Tiene 4 términos. 1, 2, 3 y 4. Observa que este no es un trinomio. Sin embargo, estos tres primeros sí forman un trinomio. 1, 2, 3, hasta aquí, forman un trinomio. ¿A qué sería igual? Descompongo los extremos. Dos números o letras que multiplicados me den al cuadrado, x al cuadrado es ax por ax. Y que me den 16c al cuadrado, 4c, 4c. 4 por 4 es 16, c por c, c al cuadrado. ¿Y por qué menos por menos? Porque menos por menos es más. Al multiplicar en aspa me queda menos 8acx. ¿Sí? ¿Por qué? Porque menos 4acx, menos 4acx, menos 8acx. Y ahora tengo este. Me quedaría estos factores ax menos 4c, por ax menos 4c, es decir, ax menos 4c, todo al cuadrado, menos 25b al cuadrado. Hasta ahí hemos usado aspa simple en este caso. Ahora, aquí todavía hay que seguir factorizando. Observa que es una diferencia de cuadrados. Se parece a una diferencia de cuadrados. ¿Cuál sería la forma? Mira, ahí está. ax menos c, como que recordamos el anterior método. 4c al cuadrado menos 25, yo puedo escribirlo como 5b, todo al cuadrado. Y ahí está. Se dio la forma de una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿cuánto me quedaría? Ah, lo factorizo. Me quedaría ax menos 4c más 5b. Y ax menos 4c menos 5b. Uno va con más 5b y otro va con menos 5b. Esto es entonces la fórmula de la diferencia de cuadrados. Y ya está factorizado. Ahí está. Uno de los factores sería, bueno, estos serían los factores, ¿no? Bien. Vamos a ver la pregunta 2, que es un problemita, y vamos a leerlo. Dice, dos agricultores para realizar un sembrío de hortalizas deciden juntar sus terrenos de x al cuadrado menos 2x menos 15 y x al cuadrado menos x menos 6. Si el nuevo terreno conserva el ancho común de ambos terrenos, ¿cuál es el ancho de dicho terreno? Dice que dos agricultores tienen terrenos y los juntan, los unen, ¿ya? Pero dice que desean conservar el mismo ancho, el ancho común. Quiere decir que tenemos que hallar el ancho de esta área y de este terreno que está acá. Y vamos a hallarlo, ¿ya? ¿Cómo? Tú sabes que en un terreno que sí es rectángulo es largo por ancho, ¿no? Entonces va a que ver qué factores multiplicados te da x al cuadrado más 2x menos 15. Para eso hay que factorizar. ¿Cómo? Por aspa. Descompongo los extremos. x por x, x cuadrado y más 5 por menos 3, menos 15. Si multiplico en aspa, me queda menos 3x, menos 3x, más 5x, más 2x. Ahí está. Sí me da el término central. Por lo tanto, los factores serían x más 5 por x menos 3. Uno de estos es el largo y otro el ancho. Vamos a ver el siguiente terreno. El siguiente terreno mide esto. Si lo factorizamos por aspa simple, porque es un trinomio, decimos x por x, x cuadrado, 2 por 3, 6, más por menos, menos. Y si comprobamos el término central, más 2x menos 3x, me da menos x. Entonces los factores serían x más 2 por x menos 3. Ahora, fíjate los dos terrenos. ¿Qué tienen en común? Tienen en común x menos 3. Ese va a ser el ancho, porque dice que conservan el ancho común. Efectivamente, estoy observando que están conservando el ancho común. Por lo tanto, ¿cuál es el ancho de dicho terreno? x menos 3. Ahí está. Esa sería la respuesta. x menos 3. Pregunta 3. Me piden factorizar x más 3 al cuadrado, más 6x más 3, más 9. Y te piden indicar un factor primo. Te dan las siguientes alternativas. Y vamos a ver la solución. En esta pregunta, observa que este polinomio se puede cambiar la variable. Vamos a cambiar la variable. A este, que está entre paréntesis, x más 3, le vamos a llamar a. ¿Ya? Cambiamos de variable, entonces tendríamos a al cuadrado, ya no x más 3, sino a al cuadrado, más 6 por a, más 9. Y este es un trinomio, que se puede factorizar por aspa simple. Descompongo los extremos, a por a es al cuadrado, 3 por 3 es 9. Si multiplicamos en aspa, me da 3a más 3a, 6a. Y ahora, como escribimos, escribimos los factores. a más 3 por a más 3 en forma horizontal. Y a más 3 por a más 3 es a más 3 al cuadrado. Pero recordamos que a no era la variable, sino x. Entonces, recordamos que x más 3 es igual a a. Entonces, lo vamos a reemplazar aquí. x más 3, en lugar de a, ponemos x más 3, más este 3 que está aquí, al cuadrado. Y me queda x más 6, todo al cuadrado. Entonces, ya está factorizado. ¿Y cuál sería, en este caso, un factor primo? El único factor primo es x más 6. La respuesta sería la alternativa C. Bien, vamos a ver la pregunta número 4. Te piden factorizar e indicar uno de los factores de n. Te dan 5 alternativas y vamos a ver la solución. Observa que también es un trinomio. Es un trinomio, por lo tanto, y tiene la forma de un aspa simple. Vamos a factorizar mediante el aspa simple. S podemos factorizar por aspa simple. ¿Cómo? Descompongo los extremos. ¿Ya? Descompongo los extremos. x por x y 24 es 8 por 3. Menos por más. Menos. Si multiplico un aspa, x más 3, x por 3, 3x, menos 8x, me da menos 5x. Y eso es entonces lo que está aquí, en el término central, si cumple. Por lo tanto, ¿cuáles serán los factores? Los factores serán en forma, o se escriben en forma horizontal, x menos 8 por x más 3. Ya está. Me pregunta indicar uno de los factores. Aquí está x menos 8, en la alternativa C. ¿Ya? Y finalmente, la última pregunta, indicar la suma de factores en este trinomio. También te dan 5 alternativas. Observa que es un trinomio que se puede resolver por aspa simple. ¿Cómo? Descompongo los extremos. Me quedaría x por x, menos 4 por menos 5, menos por menos es más, 20. Si multiplicamos en aspa, deben darme el término central, menos 4x, menos 5x, me da menos 9x, efectivamente. Entonces, se escriben en forma horizontal los factores. Entonces, x menos 4, x menos 4, x menos 5. Ahí está. x menos 4 por x menos 5. Ya está. Ahora me dice, estos factores son los factores primos. ¿Cuántos son? Dos. Dos factores primos. Pero no me preguntan cuántos factores primos. Me están preguntando la suma de factores. Entonces, sumamos x más x, 2x, menos 4, menos 5, menos 9. Por lo tanto, la respuesta será alternativa B. Fíjate que en todos estos ejercicios en donde hemos usado el método del aspa simple, siempre tenemos que cuidar que los términos tengan el signo adecuado. ¿Para qué? Para que cumpla la ley de signos. Por ejemplo, si acá es más, tienes dos opciones, que sea más por más o menos por menos. ¿Por qué pongo menos por menos? Porque aquí en el término central es menos, por eso. ¿Ya? Pero menos por menos sigue siendo más. ¿Ya?